Suman más de 1.100 personas provenientes de diversas partes del mundo, las que hasta el momento sean inscritos como voluntarios para realizar actividades y mostrar la cultura michoacana durante el primer Encuentro Mundial de Jóvenes Vive Mundo. Tenemos hasta el día de hoy, el encuentro lleva registrado 1.100 jóvenes de diversos puntos de la República Mexicana que están participando en diferentes actividades. Ya llevamos prácticamente el 80% del evento llenado y cada día se están sumando más jóvenes, entonces lo que hicimos es hacer muy sencillo, por eso lo hicimos a través de Internet. En rueda de prensa se dio a conocer que los voluntarios inscritos para el programa son de diferentes partes de la República Mexicana y del mundo. Con voluntarios de Japón, República Checa, Italia, España, Corea del Sur, Bulgaria, Hong Kong, Brasil y Polonia, que a través de intercambiar ideas convivir en un ambiente internacional de respeto. El cupo máximo para este encuentro, cuyo resultado permitirá determinar una propuesta del México que se quiere para el 2030, es de 1.700 jóvenes y se llevará a cabo el 15 y 16 de agosto en Morelia. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.